y señoras y señores sean ustedes muy bienvenidos vamos a arrancar contándoles una muy pero muy muy buena noticia es verdad que ya estamos en Arica si estamos a través de Arica TV es verdad que estamos en Iquique a través de Iquique TV estamos en la cuarta región a través de Radio América Televisión estamos también en Temuco a través de Temuco Televisión en Concepción con TV8 y estábamos también con Vertice TV en Puerto Montt, Puerto Varas en los alrededores de Yanquiwe con Nativa TV en la ciudad de Talca pero en gestiones que ha hecho la producción incluyendo al señor Maximiliano Prieto y que les habla estamos ya con Cool TV en Valdivia también para toda la región de los ríos y esto si lo voy a leer porque la verdad que es bastante largo para contarles a los muchachos donde estaremos saliendo en Valdivia, en Lanco, en Panguipuy en Máfil, en San José de la Mariquina en Futrono, en Los Lagos, en el Lago Ranco, en La Unión, en Paillaco, en Río Bueno y en Corral en la isla que está ahí cerquita de Mancera ya el programa Dobla María está llegando y con BTV también hemos cerrado acuerdo eso ya parte el día lunes y estaremos en todo el Valle de la Concava así que la gente de San Felipe y los alrededores podrá escuchar a Sergio Gilbert, podrá escuchar a León Astengu, podrá escuchar a Lorenzo Pérez de Arce y a Mauricio Pozo que son los especialistas del doble amarilla. Así arrancamos el programa el día de hoy, saludamos por supuesto y como no a Cool TV allá en Valdivia es mi ciudad donde yo nací por allá un 14 de abril de 1980 y mi madre también, Orión de Valdivia, así que contento de estar en la ciudad natal. Muchachos Buses Mayorga presenta por supuesto y como no el programa doble amarilla y hoy día no puedo, no puedo no partir haciendo una pincelada sé que el partido ya fue hace un par de días pero no lo estuve frente a frente Astengo, Gilbert, a Gilbert Astengo para que le demos una pincelada a esto que fue Chile con Venezuela, derrota histórica un muy mal partido, ya lo hemos hablado Mauricio Pozo, antes de pasarle a la pelota Astengo está rueda en la NFP, ¿no? Sí, está rueda en la NFP, ¿me escuchas? Sí, sí, perfecto. Está rueda en la NFP, están viendo algunos temas específicos de contrato de lo que viene para las clasificatorias ¿De continuidad se podría decir? De contrato. Ahí estamos atentos que gane el... Gran capitán, la pelota es suya no pudimos conversarlo, ya nos metemos con lo de Colocoro la U Católica y el Campeonato Nacional Lorenzo Pérez de Arce que está con nosotros hoy día momento KNS con mucho de nuevo lamentablemente tema de lesiones pero capitán, perdió Chile con Venezuela un partido histórico y se complica el rumbo a Catar y además se complica la presencia de rueda Sí, pues obviamente nosotros teníamos contemplado y lo habíamos conversado con Sergio por lo menos que Chile sacara cuatro puntos y en algún momento nos entusiasmamos y dijimos que tenía que quedarse con los seis puntos porque era importante porque tarde o temprano esos puntos que Chile dejó en Venezuela le van a servir, le van a hacer falta la presentación de la selección obviamente yo creo que todos lo han comentado discretísima partiendo por los defensas centrales que creo que jugaron muy muy mal hace tiempo que no veía un par de centrales que cometieran tantos errores y al cometer tantos errores generalmente el equipo obviamente tiende a retroceder para tratar de proteger esa zona pero en términos generales creo que los rendimientos fueron muy discretos de parte de todo el plantel no creo que solamente los centrales yo marco un poco los centrales porque fueron errores que fueron demasiado evidentes no solamente errores personales sino que también errores en las posiciones en que debían estar y ubicarse de repente cuando Venezuela lo atacara es lamentable es penoso porque la verdad las cosas que uno estando viendo el partido la verdad las cosas es que uno no veía una reacción del equipo chileno no veía una reacción tampoco de la banca que es fundamental un poco lo comentaste esto es lo que te quiero preguntar con respecto a eso fuiste jugador de la selección jugaste en Venezuela en una época que era dos puntos si no me equivoco en esa época el profesor Quibble me corrige dos puntos en la época en la época de Fernando eran dos fuiste técnico de Colo Colo eres especialista en el lugar de la defensa cuando ves un jugador que está seleccionado que por algo están en los 23 o 24 jugadores que van a la selección pero cometen errores a veces los jugadores se salen del partido lo que esperó toda la gente fue una reacción y también ahí con Astengo y con Lorenzo Pérez de Arce que no estuvieron el miércoles que nunca llegó desde la banca por último viejo probamos hacemos un cambio hacemos alguna gestión para ver si le cambiamos un poco la cara al bloque defensivo y eso no llegó y Maripán termina con una pelota un pase a Bosayur que la recibieron afuera en la gradería bueno obviamente antes del partido se hablaba que iba a jugar Sierra Alta no se daba como seguro que Sierra Alta iba a ser titular pero si había muchos comentarios de que él lo había hecho bastante bien en la pasada anterior entonces era un jugador que podría ser una alternativa tal cual el tema es que yo creo que Rueda se dejó llevar porque obviamente Maripán ha estado dentro del proceso porque Maripán está jugando en el Mónaco y el error seguramente que él cometió fue que obviamente no pensó en que Maripán venía con muy pocos partidos en el cuerpo dijo bueno contra Venezuela seguramente se va a ver bien porque Venezuela no es un equipo que quizás te presione y que te ataque tanto y lamentablemente tomó una decisión creo yo equivocada porque yo creo que debía el juego a Sierra Alta porque Maripán en los primeros minutos ya se dio uno se dio cuenta que efectivamente estaba nervioso estaba incómodo esa jugada esa jugada claro esa jugada que trata de salir jugando que se cae y al final tira un manotazo se vio incluso ridícula la situación pero eso que le genera a uno como jugador de fútbol te genera nerviosismo te genera y se traspasa a tus compañeros y tranquilidad y claro obviamente los que están arriba ven que Maripane intervienen en diferentes jugadas y no logra limpiar las jugadas como corresponde uno va sintiendo esa sensación de que si nos atacan se nos va a complicar y por el otro lado Díaz tampoco hizo un gran partido a lo mejor no cometió errores tan graves como lo de Maripane pero si es un mal partido y los laterales la verdad las cosas que tampoco colaboran mucho en términos de Lorenzo Pérez de Arce uno entiende que puede haber jugadores que tengan un mal día que cometan errores que se salgan del partido que es lo que yo creo que evidentemente pasó con Maripane después de esa primera desafortunada desafortunado marcaje y después generando la falta con la mano y el gol que tanta responsabilidad hay de un jugador que sabemos que está jugando mal que sabemos que estaba fuera del partido pero de no ser reemplazado o sea yo creo que es una responsabilidad compartida si bien él no estuvo bien metido en el partido no jugó bien pero estuvo 90 minutos y eso quiere que Rueda nunca lo vio no Rueda es claro cuando uno está de técnico afuera y tal como decía Carlos uno no está para el vamos 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 sobre todo a nivel de selección a nivel de selección el técnico tiene que tener lecturas rápidas aquí lo que importa son los puntos yo no digo que obviamente uno juegue metido en el arco y juegue de contra porque obviamente es una situación que Chile ya no está acostumbrado a eso pero si el técnico tiene que tener inmediatamente tiene que él o su ayudante decirle oye estamos complicados defensivamente yo creo que vamos a tener que mover algo y moverlo rápido porque aquí el tiempo va pasando va pasando y el rival va creciendo porque ve que tú uno está haciendo la fortaleza normalmente que pueda tener Chile defensivamente claro uno dice pucha sacana maripana a los 10 minutos a los 20 minutos lamentablemente de repente él puede tener como argumentos maripana no estaba con el fútbol que a lo mejor nosotros esperábamos quizás cometimos un error en haberlo colocado si no hay nada de malo ahí está golpeando la mesa y diciéndole al resto o se ponen las pilas o los sacos estoy de acuerdo contigo Lorenzo un reversón para todos a nivel de partido bueno muchachos eso era la pincelada con Fernando Astego con Lorenzo Verdearse que no estuvieron el día miércoles fue donde va marcamos rating pozo el rating que marqué en mi casa cuando había partido fue extraordinario oiga vamos a ir a revisar con EconoClean recuerda que tienes que ahorrar en dinero no en calidad de los mejores productos son de EconoClean que nos va a presentar la tabla de colocaciones del campeonato nacional para que ustedes sepan cómo está el torneo hoy día ahí está EconoClean www.conoclean.cl lo pueden seguir en Instagram ver la gran cantidad de productos y variedad de productos que tienen para tu casa hogar, fábrica u oficina lo he dicho siempre el mejor test es el señor Mauricio Pozo que lo mandan a comprar habitualmente los productos y que tiene la casa brillante gracias a EconoClean tabla de colocaciones muchachos antes de meternos a analizar los partidos que se han jugado la católica es puntero con 42 por eso la sonrisa de Pérez de Arce se cayó la unión pero sigue arriba segundo Calera y la unión con 39 cuarto Antofagasta con 31 quinto Cúrico también con 31 sexto la U con 29 séptimo la Universidad de Concepción que se ha ido levantando y está metido en zona de clasificación internacional pero tiene los mismos puntos que Guachipato con 26 diferencia de gol mejor para la U de Concepción noveno el Audax italiano décimo Everton de Mía del Mar un décimo el equipo de Santiago Wonders décimo segundo Cobresal décimo tercero Palestino décimo cuarto Iquique décimo quinto Coquimbo décimo sexto Higgin y los colistas absolutos del torneo Colo Colo con 17 puntos y el equipo de Deportes La Serena con 15 puntos muchachos de lo de la tabla de colocaciones a pesar de que Colo Colo logra un triunfo agónico pareciera que Colo Colo sigue muy complicado pregunta para don Sergio Gilbert a ver me gusta desde Curicó don Sergio ¿qué opina de la renuncia de Nicolás Larcamón? muy buen tema muy buen tema saludos ¿habrá sido verdad el coronavirus? claro sabes que uno uno empieza a pensar digamos a sacar a sacar cuenta en estas situaciones yo creo que primero hay una cosa que es cierta los entrenadores son los siempre los más perjudicados cuando hay malas campañas son los primeros que se van no van a echar a los 11 jugadores sino que entran a entrenador por lo tanto la continuidad de los entrenadores siempre es la más discutida y uno dice pobres pobres entrenadores toca eso en el técnico claro exactamente pero cuando pasan estas situaciones yo cuestiono la decisión de los entrenadores yo entiendo que el Arcamón obviamente tiene toda el derecho de pensar de que va a lograr una mejor situación económica que es evidente que la va a lograr yéndose a México pero también yo creo no en la palabra proceso pero sí en la palabra trabajo es decir si tú te comprometiste a estar hasta me imagino hasta el fin de año que es donde se culminan digamos tu trabajo y se evalúan lo que tú hiciste tanto uno como el club hasta ahí tienes que estar por mucho que te vengan a buscar de otro lado creo yo creo yo ahora me imagino que todos los entrenadores están en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo y yo también más aún sí no por eso porque tú eres entrenador entonces yo entiendo y yo entiendo que las oportunidades sean una vez y todo eso lo sé perfectamente pero también hay que pensar en lo otro dejar en la mitad del campeonato cuando además Curicó está peleando cosas digamos que para ellos son importantes como estar meterse en un torneo internacional no me parece no me parece no me parece bien como no me pareció bien cuando le pasó lo mismo y Salah se agarró sus cosas y se fue a México dejando a la U también ¿se acuerdan? después la U fue campeón con Socia pero fue una fue una circunstancia digamos entonces no me parece no me parece yo no jugo a las personas cada uno sabe donde te aprieta el zapato cada uno sabe lo que tiene que hacer cada uno gente mayor y gente adulta como para tomar decisiones pero verlo desde así desde fríamente desde una posición que no me afecta digamos yo creo que no es la mejor pero te coloco en la siguiente posición perdón Fernando adelante cortito cortito la gente está muy activa dice que esperan de un técnico argentino recuerdan a San Paoli le ha pasado bastante saludo a Pedro Román le ha pasado bastante a Curicó con Vera con Jaime Vera que lo dejó también también le pasó con Jaime Vera y ahora a Larcamón claro o sea no es problema que sea argentino exacto ojo que las cláusulas hoy día ojo que las cláusulas yo comprendo lo de Fernando si las cláusulas también dicen que se salgan exacto es que antiguamente las cláusulas eran solamente para los dirigentes hoy día los técnicos también están jugando con esa cláusula para ver si hay alguna opción para los jugadores es que yo creo yo creo que no tanto para los jugadores porque el jugador tiene que cumplir un proceso hoy día hay un reglamento que son cerca de 320 minutos para poder cambiar de club pero los técnicos hoy día también están visualizando ese vacío legal que en su momento hubo es que esa cláusula la firman los entrenadores o las quieren los entrenadores porque como no hay un ajuste de mercado paralelo es decir México abre su libro de base cuando está en pleno campeonato chileno entonces por eso se da esa posibilidad más allá de eso yo no juzgo yo estoy diciendo que a mí si yo fuera o me pongo los zapatos del seguidor de Curicó claro que no es una situación bonita a lo mejor en vez de haber tenido esa cláusula decirle bueno nosotros también hasta fin de año nosotros no vamos a tomar ninguna decisión con respecto no sé pero ¿sabes qué pasa? que tú hablas un poco de un proceso tú sabes que los procesos en Chile no existen no por eso por eso aquí dije el trabajo más que el proceso no existe yo creo que aquí a Chile llega mucho técnico que en el fondo trata de hacer carrera o trata de hacer a lo mejor de armar claro de armar un equipo que tenga un buen rendimiento con la esperanza que sea a mitad de campeonato a final de campeonato si lo están haciendo bien y aprovechar una alternativa que puntualmente la de México es económica eso está claro eso te eso inmediatamente lo tenemos que colocar sobre la mesa pero también hay que ponerse en el lugar de repente de que el técnico no te va bien no sé cinco o seis partidos y a lo mejor todavía no encuentras el equipo fuera te echan inmediatamente entonces aquí no se trata de uno o otra cosa aquí se trata de un equilibrio que en el fondo el técnico cuando pierde el equipo el técnico es el malo el técnico no arma el equipo y resulta que son los jugadores muchas veces los exponentes que en el fondo no llevan a la cancha lo que el técnico lo ha entrenado lo que les ha transmitido y todo el tema entonces obviamente cuando yo estoy en un estado de confort como está el técnico de Curicó y yo lo lamento muchísimo a la gente que nos está escuchando de Curicó que se haya ido al técnico porque Curicó está jugando muy bien y yo ya lo había dicho hace un tiempo que Curicó estaba jugando de una forma que era fácil de repente de leerla o cuando uno veía la televisión pero yo estoy de acuerdo con el técnico claro es complicada la situación pero yo estoy de acuerdo con él porque a lo mejor esa situación no se le iba a presentar otra vez León que tan atractivo es el fútbol chileno para un técnico pensando en lo que decías tú que cinco partidos de Malarrachi y ya están pidiendo la cabeza del técnico que tanta seriedad se representa en el torneo chileno respecto a otros como el mexicano a lo mejor el mexicano te da más tiempo para hacer efectivamente un proceso de los que aquí no existen en México son más viscerales que aquí al contrario te exigen más porque ellos te pagan te pagan más además y además a los extranjeros México es un país absolutamente nacionalista es súper difícil entrar en México el técnico extranjero chileno es mirado desde otra perspectiva en relación a los técnicos mexicanos ve lo que le pasó por ejemplo al propio Gustavo Quintero se fue de acá como campeón de la Católica se fue Guede está ahí claro está caminando en la cornisa entonces no allá en México es mucho más exigente si no andas a los 5 o 6 partidos te van a echar y no tienes problema en pagarte tampoco o sea no es ese yo creo el tema perfecto bueno muchachos ha llegado el momento de escucharlo al profesor Pérez de Arce con KNS que también es auspiciador del programa de Radio Touch TV.cl que es el doble amarilla recuerden que la mejor recuperación kinesiológica está en KNS que tiene atención a domicilio y que se pueden recuperar si lo recuperaron al Mauro Pozo créame que nada es imposible para KNS y la Pozo juega 35 minutos lo recuperaron a Pozo está jugando 35 minutos por partido Lorenzo ahí está Dali Sauer junto a KNS auspiciador oficial de Radio Touch que tenemos hoy día porque ahí le vi la pizarrita que me encanta con muchas pero muchas cosas y que nunca son cosas buenas no nunca son cosas muy buenas la verdad hay algunos jugadores lesionados nuevos por ejemplo está la lesión de Opaso que va a tener lamentablemente para rato fuera de Colo Colo lamentable y una muy breve recopilación de algunas lesiones de Universidad Católica Unión La Calera Colo Colo y Universidad de Chile jugadores que algunos pueden volver pronto como ya lo hizo por ejemplo Matías Fernández y esto lo podríamos decir en cualquier momento del año pero otros que ya van a eso que usted me dice que Matías Fernández está en condiciones de volver a jugar sí sí bueno ya ya ingresó ingresó algunos minutos no no pero a rendir digo yo porque la verdad muchacho llegó hace cuánto claro no claro que haya ingresado el par de minutos que ingresó está en condiciones está 100% recuperado es ya posible que el técnico pueda contar de una vez por todas con Matías Fernández no sé lo de Matías Fernández es un caso muy muy especial sí sí una inestabilidad crónica probablemente pero yo el partido que le vi a Matías Fernández ingresando en el segundo tiempo nunca lo vi corriendo nunca lo vi bueno quizás nunca ha sido un jugador tan tan rápido tan explosivo pero es como que lo hubiera estado los 60-70 minutos antes y que ya estuviera cansado y nunca se le vio con potencia y a lo mejor es porque a lo mejor se está cuidando pero no sé si es que en algún momento vamos a volver a ver quizás la mejor versión de una buena no no ¿qué más tiene ahí nombres y hombres de los distintos lo que pasa es que y lo estábamos conversando antes de entrar al programa y se lo conté también a Lorenzo pero cuando se habla de las falencias que ha tenido o del drama que ha tenido Colo-Colo durante todo este año se habla de las lesiones se habla de la cantidad de lesiones efectivamente que tiene Colo-Colo y cada vez que se lesiona un jugador en Colo-Colo la mayoría de la gente y de los comentaristas los periodistas dicen esto es reflejo de lo que de haber estado parado cuatro meses y no haber entrenado y yo tengo esa duda y se la planteo a Lorenzo de que las lesiones de Volados y Opaso puedan haber ocurrido aunque hubiesen tenido una pretemporada fantástica entonces hay que hacer como esa diferencia la de Moche por ejemplo yo te la doy que en el fondo él entra y se desgarra inmediatamente esa podría ser esa podría ser no sé si Blandi puede ser también pero por ejemplo la de Opaso que es la última que vimos a mí me da la impresión de que no tiene que ver con eso la de Blandi venía lesionado venía con algunas molestias ya de Argentina lo más probable es que sí porque lo que él tiene es un edema muscular asociado probablemente claro a una sobrecarga que nunca se dejó recuperar entonces lo más probable es que sí en esos casos claro influye la para influye quizás un mal reintegro deportivo después de una lesión pero hay otras lesiones como por ejemplo la de Opaso o como la que estábamos conversando también de Volados que no tienen que ver necesariamente con eso ese puede ser un factor dentro de muchos otros y no es para nada un factor preponderante una lesión de ligamento cruzado se puede dar incluso dependiendo de las condiciones de la cancha de la velocidad del partido de un cambio de velocidad brusco un cambio de dirección brusco entonces son cosas fortuitas que tienen que ver con muchos factores pero no tanto el factor de haber estado volviendo después de una para larga yo creo que es una excelente aclaración porque uno tiende a poner a todos en el mismo saco o sea no esto fue porque se pararon cuatro meses entonces y no hay diferencia entre una lesión como tú dices de ligamento cruzado con un mal movimiento puede ser a una lesión o a un edema que esté maltratado digamos por ejemplo aquí tengo anotado algunos jugadores lesionados de Colo Colo Saldivia con una rotura del tendón calcáneo en la pierna derecha eso puede tener que ver con un reintegro quizás muy brusco pero dentro de otros factores incluso un factor genético en relación a los tendones y la rotura del tendón calcáneo por lo tanto ese 50 y 50 opaso no tiene nada que ver con el reintegro blandi un edema ese probablemente sí que haya tenido una lesión maltratada o mal reintegrada entonces ahí ya tenemos otro que podría ser Villanueva nada que ver tiene un osteocondroma en el fémur derecho que es una formación tumoral benigna eso es mala suerte por ponerlo en esos términos volados con un I15 también ligamento colateral medial en la rodilla tampoco consulta ¿por qué operan a volados y en su momento hayan dicho de que no era para operación? por la estabilidad de la rodilla muchas veces esas lesiones se pueden recuperar sin cirugía pero no se puede volver a un nivel de elite a nivel profesional o es mucho más peligroso después Béjar con un desgarro miofacial Morales con un desgarro miotendinio esas probablemente pueden ser por una para pero ya tenemos mitad y mitad entonces no podríamos atribuirlo directamente a eso la mitad de los jugadores sí la otra mitad son cosas super buena aclaración perfecto muchachos nos metemos a revisar lo que fueron los resultados de la fecha hablamos con lubricantes en línea y voy a partir con el gran capitán que lo echamos de menos el miércoles el 1 a pesar de que Pozo dice que no se le extraña yo sí lo extraño porque el miércoles está feliz de hecho es más ocupó su lugar eso que no se había dado nunca Pozo ocupó su lugar el día miércoles para que usted sepa unión la cadera 1 la universidad de chile 0 uno de los resultados de esta U que con todos los cambios que ha tenido dicen que Dudamel ya estaría en condiciones de poder tomar la banca hoy día ya entró está con ellos entrenando la situación del arquero de Pol con su compañero cositas que nos dejó el partido estaba leyendo ahora en una entrevista que hubo de Voseyur le preguntaron muchas cosas dice que en el camarín todo tan tranquilo como siempre se saludaron amistosamente conversaron dialogaron algo común después del partido hay que recordar a la gente que hubo un conato terminando el partido entre Calera Carrasco fue a conversar con Depol llegó Spinoza se empujaron y después hay una imagen dentro del camarín donde se tira literalmente unos aletazos como decimos allá en el campo pero no pasó algo que pasa no normalmente en el fútbol pero se ha dado yo no creo que pase yo no creo que porque pasa normalmente no pasa normalmente pero que sea como justificable porque no y tampoco yo a mí me carga cuando los jugadores dicen que esto refleja el como se llama el que tienen sangre le están poniendo todo yo no creo que refleje eso yo no creo que refleje eso menos mirando que el de al lado tiene la misma camiseta que tiene tú sabes lo que pasa que de repente no sale con las pulsaciones a mil y de repente sale incómodo con alguna situación que se ha pasado en el partido a lo mejor hubo un entredicho que los hay que de repente uno putea al arquero porque no salió jugando por este sector o por otra cosa entonces se van juntando de repente y si el partido además lo pierde obviamente llegas al camarín con una calentura tremenda y pues te sales de madre y te peleas con cualquiera le puedes contestar mal incluso al técnico pero en este caso hay algunas particularidades porque esto empezó en la cancha empezó en la cancha porque no sé si todos vieron la imagen toda la secuencia cuando termina el partido de Paul va a alegarle al árbitro por el penal mal cobrado según mi punto de vista y claro entonces empieza él a calentar y a ir contra el árbitro y los jugadores sus compañeros lo sacan lo tiran entre ellos Espinosa entonces en esa en esa tirada es donde Paul se enoja con Espinosa y siguen pegando y empiezan y casi a los pechazos pero lo más extraño fue que termina esa acción cada uno se va al camarín y se ve la imagen de que uno se va por un lado el otro por otro se van así pero entrar no tú y sacaron de nuevo entonces ya eso es lo que uno no yo no puedo concebir como que hay sangre en las venas y las pulsaciones está bien las pulsaciones están es cosa de saber que eso pasa incluso en un partido de liga de amateur digamos uno se calienta cuando juega pero justificar eso o más que justificarlo decir que eso es bueno digamos porque demuestra pero quien dijo que era bueno no no porque yo he escuchado entre los que he escuchado hablar sobre eso he escuchado hablar a Johnny Herrera y a Waldo Ponce posterior a eso y Waldo Ponce especialmente que Waldo dijo que claro que él sería peor para él si no pasaran estas cosas dijo yo también me agarraba con mis compañeros y eso demuestra que ellos tienen sangre en las venas y que van a salir a pelearla eso no creo sinceramente lo que pasa acá está perdón vos en una extensa entrevista dice me pasaría de fresco de opinar de esto a mí se me sale la cadena cada dos minutos hoy día ambos lo tomaron con naturalidad ambos tienen buena relación están muertos la risa pero son señales que no se pueden dar y también le preguntan sobre la continuidad ya se agarró ya se agarró con Pinilla también por eso por eso por eso por eso él dice eso ahí está ahí está Capitán la imagen eso es mira como lo tiene tomado lo tiene tomado porque ahí porque ahí se está tratando de calmar o sea ya estaba enojado de Paul claro y de Paul empieza digamos a ya es sulfurado ya y ahí lo agarra Espinosa para decirle ya cálmate y ahí es donde empieza la pelea ¿saben qué pasa? que este tipo de situaciones pasa a obviamente esto se vio en la televisión pero dentro del camarín pasa cantidad de cosas que la gente no lo sabe que se butean que se empujan se tiene que meter el técnico a separar y todas esas cosas entonces son situaciones que uno puede decir son normales tú me puedes decir no son normales pero en el camarín cuando vuelvo a insistir cuando uno viene con la calentura viene de perder el partido a lo mejor se equivocó Espinosa los trata de calmar el otro lo entiende mal entonces todas esas situaciones de repente en el fútbol súper normales y sobre todo en los camarines uno se reputea se tiene que meter el técnico a separar incluso se han agarrado a combo en el camarín y y pues solo sabes los jugadores se agarran a combo de repente en el camarín en latín en ¿habrá alguna diferencia entre que sea en el camarín que ahí yo entiendo que la calentura está pero no en público delante de todo el mundo yo creo que sí por lo menos yo me he formado bastante con el de que hay que felicitar en público y solucionarlo ver los problemas o criticar en privado totalmente de acuerdo aplica aquí totalmente o sea aquí están mostrando que también existen problemas en la interna o que no tienen control los jugadores al final Espinosa va a controlar y termina él siendo descontrolado también y no solucionan nada y ahora estamos hablando días después sobre lo que pasó eso tiene que darse en la interna yo vuelvo a insistir son situaciones súper normales a mí me llama la atención que le den tanto auge a una situación así si es súper normal ¿verdad? es un grupo de personas que están tratando de luchar por un triunfo para tratar de que el equipo funcione bien de repente se provocan situaciones en los cones que no marcaste bien te hacen un gol por no haber tomado la marca ¿viste Pozo? mira y hablando de Mauro Mauricio Pozo la carrera gana un partido fundamental también en su lucha bien ganado bien ganado para mí también y metido arriba peleando por cosas importantes la galera no es desproporcionado pensar que junto con la Unión y la Católica van a pelear este campeonato fue Gandía que me parece que es un jugador superlativo físicamente por el hecho de que tuvo una amplitud una visión de juego fue permanente agente por ese sector Juan Leiva también un jugador destacado buenísimo tienen un muy buen portero Vilches que no es ni la sombra que pasó por Colocolo y la un jugador distinto el medio campo saben a lo que juegan tiene variantes perfectamente le pudo hacer dos o tres goles si no es por Depol y la impericia también de los delanteros el penal ha respondido bien Depol dentro de todo ha tenido muy buenas intervenciones muchas dudas en el penal pero definitivamente lo gana bien Unión Calera perfecto bueno Unión La Calera Unión La Calera Profesor Gilbert Muchachos del panel Cobresal que se había venido haciendo fuerte en condición de local pierde contra esta serena del Chueco Ponce Capitán que empieza a respirar o intentar respirar está conectado a respirador artificial con balón de oxígeno y compañía pero algo está haciendo el Chueco y había estado en la cuarta región y le ganó de visita a Cobresal por 2 a 1 Sí, se nota que obviamente la mano de Ponce ha mejorado muchísimo el equipo le ha dado un orden se nota más o menos a lo que está jugando Serena que hubo un momento en que la verdad de las cosas era un enredo había jugadores que no estaban en posición y todo y Ponce yo siempre fíjate que a mí me ha gustado Ponce porque generalmente tiene buenas lecturas logra ordenar a los equipos les daba una impronta importante y se metió en un fiero caliente porque estamos hablando que él no tiene un tremendo plantel no tiene un tremendo jugadores con jerarquía tú me puedes decir el Chupete el Chupete el Chupete te puede servir y Valdés pero Valdés está también en esta zona que se lesionan que se contracturan no es un jugador que tenga un vértigo importante pero sí son jugadores que obviamente motivan al resto de jugar con el Chupete de jugar con Valdés entonces obviamente los jugadores se motivan y están prendidos se ve que el técnico los ordena de tal manera entonces fíjate que ha sido importantísimo porque de la manera que venían jugando estarían 6 puntos abajo del que de Colo Colo por ponerte un ejemplo nos escriben de San Fernando Sebastián Cornejo saludos buen programa día de polerones no escribe oye yo nunca nunca voy a olvidar de Sebastián Cornejo no puedo volver a contar en Cosegundo la anécdota Cornejo es el único periodista del fútbol nacional que se me apunó en Calama cuando estábamos transmitiendo acá del fútbol y terminó en la enfermería del hotel cuando llegaba Antofagasta el que más decían nos fuimos a hacer otro partido Antofagasta y ahí llegó conectado a suero el hijo de Germán Cornejo ¿saben qué? cortito Germán Cornejo fue una de las personas que a mí me formó en Unión Española de chiquitito de 13, 14, 15 años ayudante Santibayer y compañero en Unión Española en las cadetes de Pedro García te digo más tiempo a ti que Cornejo a Calcevito formó al León eso está súper claro me formó a mí y me formó y me formó al otro Lorenzo Pérez de Arce voy contigo porque Coquimbo para mí en una buena presentación con hombres arriba también rapidísimos inteligentes lo quiero escuchar le ganó a la Católica por 2 a 1 lo quieren escuchar todo Lorenzo Pérez de Arce le ganó a la Católica por 2 a 1 hay una nube negra de este muchacho y la verdad que a mí me parece que lo que hizo Coquimbo lo que viene haciendo Coquimbo de la mano de JJ Rivera es muy pero muy interesante se nota desde afuera lo que les traspasa a los muchachos y pareciera que a esto entienden a la perfección también ojo no jugaron varios jugadores que estaban resentidos no estaba acá en el arquero titular respondió muy bien Orellana Pinilla todavía no está para volver pero le ganó Pinilla pidió un permiso especial para venir a tratarse sus lesiones y ver si sigue jugando el fútbol ojalá que sí sí bueno Católica ya lleva dos partidos que está haciendo mal fútbol que está siendo opacado también contra Cobresal me sorprendió el partido de Cañete y Gaete Cañete anda muy bien muy bien los dos Cañete es bueno Cañete es bueno buenísimo y bueno Católica hace dos partidos que no está mostrando el fútbol que debería mostrar estando en la punta ahora se ha mantenido ahí yo diría que por distintos factores y por el fútbol que estuvo mostrando antes pero se está extrañando yo creo que a Pinares Bonanote yo también creo que debería estar quizás no está para los 90 minutos pero le cambia el juego a Católica y hacen falta jugadores así hacen falta profesor Gilbert hablábamos en la otra que de repente Puch es lagunero de repente se ve haciendo un par de cosas no es el jugador que logra manejar los hilos en el medio terreno baja un poquito a Wettis y le complica la mitad del campo a la Católica perdió con Coquimbo pero me quedo más con lo que hizo Coquimbo que con lo que hizo Católica mostrando un muy buen foot de la mitad hacia arriba rapidísimo sentando por afuera buscando pillando a los defensores a las espaldas interesante el trabajo del equipo pirata si super interesante además el Coto Riguera después analiza los partidos y lo analiza super bien uno nota que los vio bien lo vio entonces eso lo estudió lo estudió habló muy bien de la Católica también en la entrevista que le hacen no claro bueno eso hacen todos los senores pero ayer no le gusta y más aún si ganan no sé como para decir para ensalzarse más está bien si es de un caballero no no si el Coto es un caballero yo tengo la fortuna de haber conversado con él largamente el año pasado y lo conozco y sé cómo ve el fútbol sí claro entonces todas esas cosas son importantes darle un 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 sello al equipo que tú que tú vas a a dirigir porque eso es lo que pasa cuando entran los entrenadores a mitad de campeonato porque uno dice ¿qué es lo que tiene que darle ese ese entrenador? obviamente empezar a conseguir puntos pero cierto un cierto sello uno que diga la mano cambió se nota que juega este equipo de esta manera o sea puede ser buena mala o te gusta no te gusta qué es lo que pasa qué es lo que uno espera que vaya a pasar en la U por ejemplo con Dudamel qué es lo que uno espera de Colo Colo con Quintero es decir más allá de la eventualidad de ganar o perder que se note y en el caso de Guimbo se está notando bastante no solamente acá sino en la Copa Sudamericana que también lo hizo lo hizo muy bien una cosa sí no no era después de la Católica alguna cosita de la Católica no sé ahora empiezan los cuestionamientos empiezan no es que entonces ya no era tan como dice Lorenzo es que ya a Pinares entonces hay que encontrarle algún repasante porque se nota es que no sé yo sigo manteniendo lo que he mantenido durante todos estos meses la Católica tiene muy buenos jugadores y juegan muy bien pero yo no creo que la Católica sea un equipo muy potente o sea como estructura colectiva yo creo que hay muchos jugadores que juegan muy bien y que definen muy bien los partidos más importantes los definen muy bien San Pedri un tipo que ha sido un hallazgo el lagunero de Puch también de repente pero todo eso pero yo creo que le falta todavía no digo que no la vaya a conseguir con Holland pero le falta todavía una cosa que sea más estructurada sale uno y ya se empieza a notar tal cual para tranquilidad para tranquilidad de los hinchas Católicas Saavedra no tiene nada en su rodilla está en perfectas condiciones lo dice el quinesio asistente del Cielo Pérez de Arcel que le baja el bolso a perderse cortito voy a hacer un pequeño resumen de lo que dijo Sergio Coquimbo obviamente es un equipo que es dirigido por un técnico que tiene muy buena visión del juego tal como decías tú ordena los jugadores como efectivamente puede bloquear al equipo rival pero hay otra parte del juego es cuando uno tiene la pelota entonces son dos situaciones que son fundamentales para los equipos cuando tú no tienes la pelota tienes que bloquear efectivamente a los jugadores que te causan peligro o por las zonas que te causan peligro y en ese aspecto creo que él leyó muy bien el partido por donde Católico le podía hacer daño los bloqueó y obviamente los atacó de una forma que le colocó gente rápida sabiendo que los laterales de Católica se lanzan mucho y que Alanaro con Huerta de repente expuesto entonces Farfán le originó una serie de inconvenientes y con relación a Católica Católica bueno viene siendo campeón y campeón y campeón y que le cambian técnico y que le cambian técnico entonces también hay un mérito en esto ¿me entiendes? porque pasan de un técnico pasan a otro a otro técnico y distintos entre ellos también claro y en la forma de jugar de Católica está tan establecida las Cano Push uno tiene que tapar las bandas a la Católica y lo tiene que hacer jugar por el medio cuando tú haces jugar por el medio hay mucha gente ¿me entiendes? por las bordes por la orilla vaya al mano a mano pasa ahí al mano a mano rompe la línea y obviamente se llena de gente de Católica entonces si tú le bloqueas las bandas a Católica lo más probable es que a Católica le cueste muchísimo ganar Mauricio Pozo el chico abrigo también que lo hemos visto que creo que lo hicimos juntos en algún momento cuando estaba por ahí por Audax se ha pasado por varios equipos se ha reencontrado se ha reencantado ha tomado un papel más preponderante en Coquimbo es grato verlo jugar a Abrigo en Magallanes estuvo también ¿no? salió de Unión Española llegó a Magallanes a los 17 años lo tuve yo vueltas largas lo tuve en la división en menor un chico muy humilde que también le ha ganado la vida que de a poco fue generando esa confianza que le permite llegar al profesionalismo Cristo Fersal es un jugador que tiene tercera división esa es la dinámica que te da el técnico le da posibilidades a jugadores que le ve condiciones y después con el conjunto que tiene como los rodea para que se desenvuelvan de buena forma y entendiendo la realidad de táctica de tres cuartos se rea Coquimbo me parece que hizo una muy buena presentación muy bueno Mauricio Pozo sigo contigo porque O'Higgins le ganó una acera palestino a este palestino que había por ahí remantado un poquito tras la salida de Basá en una descompresión del cabalín pero que vuelve a perder y O'Higgins también que venía de seis o siete partidos y que no ha perdido de la mano de Dalcio Giovannone me gusta mucho ese técnico si es muy buen técnico y lo otro de que con dos jugadas que le anulan producto del VAR bien anuladas bien anuladas y un golazo de Tomás Alarcón y que a la larga te da una tranquilidad preocupa a los palestinos lo dijo el Coto Sierra tanto los jugadores de experiencia pero le está dando una dinámica distinta necesita encontrar lo que le quiere dar al cuadro árabe es distinto el juego para mí en cuanto a Basá versus lo que hace el Coto son distintas posturas tácticas y futbolísticas así que ahí vamos a ver cómo encuentra el equipo y después Gilbert ¿qué le da el Coto Sierra que no le daba a Basá comparado y conociendo lo que sabemos todos de cómo dirige el profe Ivo que a mí me encanta a este Coto Sierra que llega a hacerse cargo también de un equipo que venía muy complicado y que Palestino tiene para mí tiene buenos jugadores algunos experimentados que se en algún momento parecía que este equipo andaba como una maquinita llegó a certámenes internacionales incluso pero que se fue desinflando ¿qué le da el Coto y Dio? ¿qué le puede dar el Coto a este palestino que lo ve complicado? Mira, lo primero yo creo que el Ivo en algún momento tuvo un equipo que estaba bien estructurado teniendo por ejemplo arriba a Gutiérrez y a Mauro el otro a Gutiérrez y al a Pasarini a Pasarini tenía 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 Jorquera tenía Jiménez tenía a Cortés o sea tenía a Faría o sea tenía un grupo un grupo de jugadores que te acabo de nombrar que tienen su jerarquía como para jugar en en primera edición y hacerlo bien el Ivo le daba más velocidad al juego pasaba muchísimo el lateral Soto pasaba muchísimo por el otro cuando estuvo Béjar entonces le daba mucha velocidad por las bandas y obviamente sabiendo que tenía dos hombres que te podían aguantar el balón se juntaba mucho con Jiménez se juntaba mucho con Jorquera los dos son buenos filtradores de balón por lo tanto tenía un equipo interesante desde el punto de vista de los nombres y era más vertiginoso el fútbol del Coto es más cansino es más de posesión es más de tener la pelota es más de lateralizar y todo eso y ante esas situaciones los equipos de repente cuando tú no la posición no es rápida no es efectiva los equipos te van tomando la mano te van tomando la mano y de repente obviamente le va a costar está recién llegado vamos a ver si efectivamente le puede sacar el rendimiento que él desea de acuerdo a su estilo de juego porque uno cuando ha sido futbolista uno tiene un estilo ya en su cabeza y lo quiere imponer en la cancha entonces vamos a ver que si efectivamente el estilo del Coto puede sacar de repente de este pocito negro que está metido para el estilo perfecto muchachos y vamos a partir con Colo Colo pero ahí con mi compadre Pozo estuvimos conversando de otros temas ahora llega el momento de Colo Colo profesor Gilbert Colo Colo gane con lo justo con la mencina justa sobre el final del partido es un equipo que se ve que sigue complicado sigue metido en la parte baja de la tabla de colocaciones lo del triunfo contra el Autax era imperioso y era necesario pero no sé si le va a alcanzar uno cree que Colo Colo de repente va a ganar una rachita 4, 5, 6 partidos y se olvida el mal presente que está pasando pero si uno lo ve afuera sigue sin ver una idea de a qué o cómo juega Quintero si Colo Colo es bien complicado todo esto porque tú dijiste una cosa que era esencial que Colo Colo tenía que ganar eso era esencial había mucha presión y Moche después lo dice lo dice porque lo montaron y ellos ya habían sacado el cálculo de que todos los habían ganado que habían ganado a la serena eso te quiere decir que los tipos están preocupados o sea no es que la cosa del presidente como se pasaba arriba en la tribuna está desesperado pero a mí me interesan los jugadores es un detalle porque cuando dicen que los jugadores no, nosotros no estamos fijando el resto nosotros queremos hacer nuestra pega no, no, no ellos están pensando ellos saben porque ven por el retrovisor y no viene nadie claro, exactamente de haber sido un golpe o sea yo me imagino en la concentración de Colo Colo cuando hace el gol la serena tienen haberse quedado helado helado o sea mirado de las caras y qué nos está pasando es ahora o nunca entonces si tú pones eso como un dato esencial tú dices bueno finalmente Colo Colo lo ganó lo ganó empujando a lo Colo Colo no sé si a lo Colo Colo pero lo ganó con harta yo diría con harto empeño no fue una cuestión así que le cayó el cielo yo creo que Audax también hizo que Colo Colo creciera en algún aspecto eso lo primero real segundo que obviamente la situación sigue siendo difícil pero vamos a establecer una cosa una de dos o vamos a estar hablando estos tres meses o dos meses y medio que quedan de campeonato de ver si va a jugar de tal manera Colo Colo o si va a ser capaz de lograr los puntos yo creo que lo que está pensando toda la gente es si va a ser capaz de lograr los puntos que necesita yo creo que sí que con los jugadores que tiene podría lo que me cuesta entender es que en la interna creo que pasan más cosas de las que uno sabe afuera pero si sigue jugando de la misma forma porque Agua de ayer no llegó nunca no pero es que además yo creo yo tiendo a analizar ciertas cosas que veo digamos a mí me da la impresión de que Colo Colo con Quintero solamente desde Quintero realmente claro le pasan esto agarra como vuelo y después se baja y eso quiere decir que algo pasa con Antofagasta y después con Palestino claro que algo pasa que los tipos dicen ya agarramos ritmo y como que a la próxima no es tanto puede ser eso puede ser eso pero y ahí está la opinión importante Lorenzo Pérez de Arce hablaste de la gran cantidad de jugadores lesionados que tiene Colo Colo a diferencia de otros equipos no habrán entrenado de la manera que uno esperaba son jugadores profesionales pero pasará por ahí porque uno lo ve a Colo Colo y de repente sí agarra un vuelito pero de repente se nos desinfla y uno lo queda mirando lo decía lo tenía el capitán o sea uno ve a Colo Colo no sabe a qué juega y es como para decirle viejo estás vistiendo la camiseta de Alba que es del equipo más grande de Chile cortito Isaurrande está lesionado sabes que pero ayer no estaba ni citado no no estaba lesionado porque Colo Colo presentó el día 15 un parte médico de todos los jugadores lesionados y él y Proboste te lo dije hace mucho tiempo lo dijiste hace mucho rato Lorenzo Pérez de Arce yo creo que respecto al partido de Colo Colo Audax yo no sé si Colo Colo ganó el partido yo diría más bien que Audax perdió el partido ya relajándose quizá un poco los últimos minutos en el gol que metió Colo Colo Ramírez entró se sacó a tres jugadores caminando en el área Parragués perdón Parragués Parragués se sacó a tres jugadores caminando entonces yo creo que ese gol no sé si es tanto mérito de Colo Colo como falta de mérito de Audax y bueno respecto a Colo Colo es por lejos el equipo que tiene más jugadores lesionados lo conversamos recién no todos son por la falta de retorno pero hay otros tantos que sí y por algo es el equipo que tiene más jugadores lesionados yo creo que eso es un factor muy importante antes de ir con Pozo Capitán porque usted es voz autorizada ¿qué te provoca ver a Colo Colo? yo creo que lo de ayer como dice Gilbert había que ganarlo ganarlo porque no hay otra alternativa en este minuto sumando puntos porque a mí sabe lo que me pasa cuando los equipos grandes que lo que fue lo que le pasó a la 1 en un momento empiezan a pasar las fechas claro y uno dice no quedan todavía tantos partidos estamos tranquilos vamos muchachos y lo que dice el profe Gilbert es muy cierto no nosotros nos preocupamos de nosotros hoy día Colo Colo como decía yo mira para atrás ahora tiene la suerte de que la cena no volvió a estar atrás pero ayer miraba para verse en un momento y decía no hay nadie y van pasando los partidos y se le va complicando y viene el tema psicológico más el tema físico más el tema con la dirigencia tú lo dijiste en un momento pareciera una tormenta perfecta que no amaina sí lo que pasa es que cuando uno está en esta situación y puntualmente jugadores que no están acostumbrados a estar en esta posición de repente crece más la incertidumbre crece más el nerviosismo porque generalmente tú estás peleando del quinto para arriba o estás peleando el título buen punto pero obviamente cuando tú estás metido en paredes no creo que hayas estado metido con Colo Colo no con Colo Colo no pero no se ateguamos ni se che no, sí pero estamos hablando de Colo Colo entonces hay muchos jugadores que están viviendo esta situación y esta situación esta procesión la llevan por dentro muchas veces tú hablas y dices no, si esto lo vamos a sacar adelante porque te va a ir para la pieza y decís oye, está complicado el tema ¿por qué? porque resulta que por el sector izquierdo no estamos funcionando bien por el sector de derechos se nos fue volado que era un agente importante paredes no está aguantando ya el minutaje que corresponde a un partido siento que los centrales ya como que se dan cuenta que paredes ya no tiene esa velocidad entonces lo salen a presionar paredes durante el tiempo que estuvo en el partido no generó nada no fue un agente importante como lo era paredes entonces el equipo en general es un equipo golpeado psicológicamente y tal como dice el cardo deben haber una serie de situaciones y factores que nosotros las desconocemos que son dentro del camarín con la directiva a mí me pasa eso que veo que hay algo en los mismos jugadores que están molestos que están enfusados y que no se han logrado solucionar el tema porque cuando te tratan bien uno también reacciona bien y me parece que eso no está el futbolista es súper sensible en ese aspecto y claro uno dice hay harta gente que vive en nuestra sociedad y que también podría decir yo también puedo ser insensivo pero ayer no creo que haya sido falta de actitud no no ayer en particular no pero uno lo ve y lo hablamos con Fernando le falta de repente yo no estoy diciendo que es falta de escrito o sea como diciendo que no en realidad como no estamos bien entonces no con la directiva entonces mejor no existe esa motivación no no yo te digo que hay inconveniente que hay problemas como siempre de hecho de hecho se han arrastrado había inconveniente cuando estés tú con los colos de hecho se han arrastrado tendría que ser un como se llama un mago no ni siquiera un mago un brujo un brujo pasaje lo que pasaba en el camarín pues tú lo especuláis yo soy el que lo oí era una taza de leche no no era un equipo compadre así de simple un equipo cuando es como el del 86 equipo con carácter compadre que tenían huevo cuando las cosas estaban malas había que ir al frente y dábamos vuelta a resultados que eran incluso impensados los dábamos vuelta esos son los equipos que efectivamente se sacuden se limpian ¿por qué? porque tienen jerarquía porque tienen carácter y porque tienen huevo tienen reacción Mauricio Pozo no la gente no aporta Cortés despejó con los pies y sin presión 12 balones de los cuales el 100% cayó en los jugadores de Audax italianos Juan Paso tú miras Maurito con respecto al partido como tal cómo lo ves a Colo-Colo por cómo venía jugando a Colo-Colo donde todos los equipos lo salían a presionar le hacían mucho daño le hacían goles Audax no sé si tuvo alguna clara 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 trató de dejar pasar el partido exacto y Colo-Colo reacciona sobre todo más con empuje con fuerza lo que hace Parragué fue algo que se veía en Guachipato cuando jugó en segunda división pero hoy día creo que fue el salvador con esa gran jugada después visualizó el centro atrás el gol de Moche para mí rescatar Barroso la dupla central me parece que esa debería ser Barroso con Falcone pero por el lado izquierdo me pareció menos menos seguro que por el lado derecho pero de la fuente se tuvo que cambiar con el ingreso de Barroso imagínate viene llegando Colo-Colo un equipo con mil problemas no colocan por derecha después lo colocan por izquierda mejor ojo de la fuente mejor ojo de aire de aire todos los valores fundamental además el típico saiyer uruguayo que viene con toda esa que de repente no pasa la cuenta pero no es fácil llegar a Colo-Colo puntero que llegar a Colo-Colo y ahora lo que dice Sergio Gilbert tiene mucha validez la regularidad del equipo con Antofagasta mostró un alza con Palestino fue irreconocible ahora con Auda no jugó bien se ganó que es lo que importa por la tranquilidad de todos los que son fanáticos de Colo-Colo pero necesita buscar respuestas necesitas respuestas técnicas tácticas necesitas alzar el alza futbolística individual sobre todo como va a haber una curva tan diferente entre un partido y otro yo por eso le digo profe que de repente cuando yo creo es que los equipos son distintos también o sea palestinos te jugó distinto a lo que fue antes no no pero yo te hablo de los rendimientos de Colo-Colo de manera individual Colo-Colo si se compara no jugó Valencia ojo ese es un punto yo lo dije creo que lo ha dicho acá el otro que dijiste es Suazo que no debería jugar no solamente los que no deberían jugar o sea yo cuando vi la formación que puso Quinteros contra Palestino yo me sorprendí sí lo dijo acá claro o sea yo dije ¿por qué hizo Carlos? ¿por qué hizo esto? y claro le hacen el gol temprano Colo-Colo se fuzca después viene el penal y todo eso y termina perdiendo el partido ya fuzcadísimo Colo-Colo entonces ese tipo de cosas son las que yo digo algo pasa búsquedas búsquedas pero además ese día se ofuscó hasta Quintero el líder no se puede ofuscar o sea por último ya hay que se ofusquen los jugadores que ahí uno le sale pero esa vez está descontrolado Quintero entonces ahí es donde hay que buscar las causas ahora hay una diferencia cuando nosotros ponemos porque estamos pusimos como gran ejemplo a O'Higgins y a la Serena que son los grandes competidores de Colo-Colo de que ya se nota y de Coquimbo de que se nota la mano y todo eso pero ojo también si ustedes vieron los dos partidos el de la Serena con Cobresal y el de partido de O'Higgins con Palestino pasó algo que también que los los arqueros rivales fueron figuras sí o sea ellos por mucho que ellos jugaron bien que lograron ganar los partidos o sea estuvieron sustentados mucho en el rendimiento de su arquero en los arqueros o sea los primeros minutos en El Salvador tú pensás acá lo gana fácil Cobresal lo gana 5-0 pero empezó a atajar el arquero empezó a subir a descontrolarse un poquito más Cobresal y ahí a calentar las manos claro en cambio con Colo-Colo no pasó eso ayer no pasó que la figura fuera fuera Carrasco y que al final ganara Colo-Colo entonces hay que ver también esas cosas o sea son detalles que a lo mejor alguien no los considera importantes pero sí hay que ponerlos sobre la mesa es decir ellos esos jugadores la Serena y O'Higgins la pasaron mal antes de hacer el gol o sea y tuvieron un jugador importante como el arquero para que se sustituyera en cambio Colo-Colo no pasó eso no lo pasó así de mal en este partido Mauricio Pocho Pablo Solari 20 años desde ayer es el nuevo jugador de Colo-Colo Mauricio Pozo cerramos la revisión de los partidos con algo interesante el equipo de Wonders no sé si bajó porque la verdad que solamente le ganó y lo deja arriba encumbrado todavía al equipo de Unión Española el equipo de Miguel Mauricio Ramírez que le gana tres puntos fundamentales también para el equipo Caturro en un entretenido partido para mí sí además que Unión tenía la necesidad de quedar en los tres puntos para dar alcance a Católica ahora le juegan dos partidos locales el cuadro de Luis de Ronald Fuente perdón partido complicado muy bien jugó el de Wonders sobre todo por la velocidad en los últimos metros del campo de juego debutaba o no debutaba como titular sí el portero en Santiago Wonders y le dio no sé si tanta seguridad con la salida pero sí atajó bastante ahora llamado atención para Unión porque tanto Antofagasta que son equipos que en su momento tuvieron la opción de estar en primer lugar no ganaron sus partidos se habla de que llega Leguizamón a un central de Olimpia de Paraguay campeón con ese equipo a defender los colores de Unión Española a un central de un metro ochenta hubo Leguizamón acá en el Fútbol Nacional sí varios han venido yo de su acuerdo así que ahí está lo que es Lorenzo Pérez de Arce capitán Fernández tengo Wonders 1 Unión Española a cero un partido que a Lorenzo Pérez de Arce me parece que le gustó porque lo deja la católica todavía no va a decirme lo contó de Pérez de Arce pero viene el equipo de Ramírez sí bueno la tratar con la calculadora diciendo que bueno que perdió imagínate con lo colo cómo está con la calculadora no alís de lleno tampoco está hablando de lleno sí es verdad de Unión un dato nomás Unión es uno de los pocos equipos que no tiene ningún jugador lesionado así que eso refleja el buen trabajo también y la suerte por lo que hablábamos antes pero el buen trabajo y la suerte que ha tenido el equipo de Unión Española perfecto cuántos minutos nos queda Maximiliano Pinto cinco minutos capital la Unión Española que su equipo porque también tiene sentimientos pierde yo lo dije en algún momento cómo se llama el jugador de Wander Mauricio Rotondi un jugador distinto que te ayuda que te colabora viene de San Luis que sí lo trae de San Luis y de Miguel Mauricio Ramírez que increíble cuando arrebenta un jugador ando tiene una buena temporada y tú lo ves generando fabricando buscando asociándose con sus compañeros tiene un muy buen elemento para mí el equipo del Cheito Ramírez sí es muy buen jugador un jugador súper interesante un jugador que no tiene temor a encarar es un jugador que que en el fondo tiene ese grado de jerarquía que efectivamente tiene que tener cuando uno juega con rivales que a lo mejor son superiores y ahí es donde uno se demuestra efectivamente que tiene algo más que el resto y lo de Unión yo creo que eso es lo que tienen que tener los grandes equipos que en los momentos indicados adecuados y a la hora señalada tienen que ganar el partido y dar el batatazo y pillar a Católica entonces se van pasando los partidos y Unión no alcanza a Católica van pasando los partidos se cae a Católica y se cae al de abajo entonces ahí es donde está efectivamente de qué están hechos los equipos en el fondo yo sé que Unión tiene jugadores jóvenes tiene jugadores interesantes juegan muy bien en el fútbol pero estos son los partidos que tienen ganas hay algunos hinchas acá que están tristes sí, perfecto oiga antes de primero que todo estamos con la página Recuerdos del Fútbol Chileno transmisión en conjunto de Radio Touch y se supone que en el señor Juan Carlos Vélez se está planificando un programa en Radio Touch para el año 2021 desde marzo en adelante donde se daría la posibilidad de tener a leyendas del fútbol nacional incluyendo al señor Fernando Stengo entre los invitados para poder dialogar de fútbol y me hace una muy buena pregunta Juan Carlos Vélez a modo de un hombre que sabe mucho de fútbol dice si Colo Colo no tiene un hombre que genere y esta pregunta es para el señor Mauricio Pozo ¿no podría poner a paredes que en algún momento lo hizo en Santiago Morning al hombre más retrasado más de enganche para habilitar y generar fútbol? no porque el recorrido es distinto a donde está jugando Esteban Esteban hoy día se mueve no sé un metrito para el lado se apoya y va a buscar cerca la área exacto tienen a Ethan Espinosa un chico juvenil que juega muy bien que es de la categoría sub 2000 que le puede dar no ahora pero tiene que ir tiene que ya hacerlo foguiándolo exacto es un jugador muy atractivo que lo vengo siguiendo de la división es guapo hermoso atractivo es como la zurda educada que tú dijiste lo que pasa cualquier jugador que coloque en este minuto siendo jugador joven en Colo Colo que en el fondo tenga que llevarse a su espalda la profundidad del equipo esa habilitación corta eso que te deja en posición de remate va a ser súper complicado lo que no es complicado es hablar de Conoclin que te ayuda a hacer lo mejor en tu casa a dejar la casa impecable tienen de todo es absolutamente voy a hacer un video con Econoclin cuando esté limpiando por favor me lo mando que va a ser trending topic en twitter Econoclin www.econoclin.cl es auspiciador oficial del programa doble amarilla tiene los mejores productos y los mejores precios visita su instagram y sus redes sociales y también en las páginas de radio touch están todos los productos que tiene Econoclin que nos presenta los próximos partidos Mauricio Pozo nos queda poquito tiempo pero juega Coquimbo con la unión la calera Pocito buen partido Coquimbo necesita también seguir sumando puntos para escapar de ese famoso partido que se estaría jugando con Colo Colo perfecto profesor Gilbert palestino con deporte en la serena la serena que viene a la capital a robar tres puntos claro ahí es donde ya empiezan los partidos de todos los directos porque palestino claro todavía está ahí ahí pero si cae palestino va a caer el mismo pozo que están el resto hay que ver Lorenzo Pérez de Arce Everton versus la Universidad de Chile otro lindo compromiso otro partido Johnny Herrera Johnny Herrera contra la U sí el retorno va a ser un muy interesante partido ¿cuándo juegan ese? eso es el domingo 22 a las 19 con 15 horas gran capitán la Universidad Católica va a ir a jugar va a venir aquí a Antofagasta a jugar con la Católica Católica el puntero recibe a Deportes Antofagasta otro lindo partido sí ¿sabes por qué? porque Antofagasta tiene que recuperar un poquito el nivel que venía trayendo porque creo que ha caído un poquitito en un pequeño pozo futbolístico donde no se ha no se ha notado no se ha notado el Antofagasta que en algún momento hablábamos todos que Antofagasta jugaba muy bien y que normalmente estaba ganando sus partidos y todo y cayó con un pequeño pozo que yo creo que se tiene que que recuperar pero el rival que tiene al frente es difícil recuperarse con Católica Mauricio Pozo Deportes y Quique con Cobresal y Laude Conce con Guachipato buenos partidos porque Leiva empató con con Guachipato y Quique y Quique Cobresal va a ser un partido intenso entretenido porque tiene delanteros rapidísimos profesor Gilbert lo último en la Unión Española con O'Higgins otro buen apronte para la Unión que viene de perder y O'Higgins que viene de ganar y Autox Italiano con Santiago Wander sí yo estoy yo apuesto que Jigen viene a conociendo a la Unión viene viene con el bus es legítimo le interesan los puntos absolutamente como lo hizo contra Everton también en el partido que gana así que no me sorprende ahora ahí la responsabilidad va a estar absolutamente con Unión claramente y en el partido del Audax con Wander también hay una hay bueno Audax como no dejó una buena imagen ayer y vamos a ver lo de Santiago Wander que justamente fue al contrario dejó una muy buena imagen ayer perfecto y cerramos con el gran capitán Colo Colo de local va a enfrentar a Curico Curico un equipo súper complicado porque tiene clarito lo que está haciendo y se ha mantenido en una zona expectante en la tabla y los jugadores que tiene fíjate como que han asimilado muy bien lo que obviamente les dejó el técnico ahora vamos a ver la respuesta que tienen sabiendo que el técnico se le fue y toda la cuestión ¿sabes quiénes son los candidatos? ¿quiénes? los que han sonado Juan Olmos claro ¿a dónde? en Curico Juan Olmos después de sonar en La Moneda como ministro en Interior pero los más los más cercanos decían Tito Tapia Nico Córdoba Jorge Belicer y después venía otro siempre otro nombre Jorge está siempre en toda la cena muchachos hemos llegado al final la una de la tarde con cinco minutos recuerda que ya llegamos a Valdivia estamos en Cool TV TV y TV también estaremos en la zona de San Felipe y los alrededores Lorenzo Peredarce un placer a usted lo tenemos el próximo viernes Capitán lo veo el lunes extraordinario profesor Gilbert un lujo tener su compañía y Mauricio Pozo referente del Doble Amarilla ha sido todo por hoy descansa tenga un buen fin de semana recuerde que seguimos en pandemia cuídese maestro cuídese un abrazo será hasta el lunes un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.